Ángel, cuéntanos también un poquito del cumpleaños de Yatra, ¿tú te fuiste de fiesta con ellos? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Quién movió el bombón? Óyeme, te cuento que definitivamente antes de este exitoso concierto que tuvieron el fin de semana, tuve la suerte de acompañar a Sebastián Yatra en su cumpleaños durante la fiesta Breach aquí en Nueva York. Fue una sorpresa para todo el mundo, incluyéndome para mi persona y lo soy honesto, estaba en esta fiesta y de momento miro hacia un lado y lo veo a Ricky Martin bailando, después lo veo a Sebastián Yatra. Y pues, ¿qué pasa? Que estaban celebrando el cumpleaños de Sebastián, quien pues cumplió años este pasado viernes, aprovecharon la ocasión que tenían esa noche libre y llegaron hasta esta discoteca aquí en el Bajo Manhattan de Nueva York. Sebastián Yatra recibió un bizcocho, un cake ahí, aprovechó también para cantarle a sus fanáticos que estaban en esta discoteca, quienes se sorprendieron y Ricky Martin pues todo el tiempo lo estuvo acompañando y se ve que durante esta gira de conciertos han pues desarrollado una gran amistad. Estas son imágenes exclusivas que están viendo aquí primero en hoy día de cómo Yatra celebró junto a su ahora gran amigo Ricky Martin un cumpleaños más aquí en la ciudad de Nueva York. Mira, pero ¿qué fue lo que le pasó a Yatra en la nariz? ¿Algo se hizo él antes de ir a la fiesta? Claro, tuvo un pequeño accidente, tuvo un pequeño incidente, accidente mejor dicho, que le pasó en su nariz y miren lo que él mismo nos comenta. Y otra me pegué yo mismo un puño en la nariz al final del show, así estuve emocionado, me pegué con el anillo, un puño en la nariz. Con este anillo me hice pum y ahí estoy. Es el primer puño que me dan hace rato, gracias a Dios. Hace rato, dice. Bueno, en fin. Óigame, pero ese pequeño golpe no impidió, como les mencionaba, que tuvieran un tremendo espectáculo. Pero tuve la oportunidad de estar anoche en el Maison Square Garden, un lleno total y Yatra, pues, tanto como Ricky Martin y Enrique Iglesias demostraron por qué son, pues, uno de los máximos exponentes de la música hispana. Qué rico que pudiste estar ahí, que nos traje estas imágenes casi en exclusiva. La verdad es que te la has pasado, parece ser que trabajando mucho durante el fin de semana, pero a la misma vez divirtiéndote. Un besito. Todo por ustedes y todo por nuestra audiencia. Un besito. Amén, muchas gracias y sigue disfrutando desde ese maravilloso lugar que abre las puertas este próximo jueves.